Hoy te escribo porque él sacó, porque el amigo no lo entregó. Eduardo Cajodo, Mario Ullo y Juan Solo acá quedó con la presencia ausente de un amigo que murió y otro amigo que escapó y allá en Roma se exilió. Hace poco una llamada Juan de Roma recibió, fue porque su amigo Mario en el auto se mandó. Hoy te escribo porque él sacó, porque el amigo no lo entregó. Eduardo Cajodo, Mario Ullo y Juan Solo cambió con la presencia ausente de dos amigos que perdió. Debo recordar lo que solo yo sé, flores sin espinas igual compré. Toqué sus callos para ver cómo es, pero no sentí mi hechazo, me dolió al revés. Sin sangre en las manos, me di cuenta que si no existe el dolor, no existe el placer. Una vez quise soñar, pero me traté enseguida. Alguien me vino a hablar, nunca entendí bien qué decía. Cuestiones de capital y sus políticas melodías. Yo buscaba mi soñar en mi soquio cotidiano. Yo buscaba mi soñar y me triangulaba en mis propias manos. Yo buscaba mi soñar allá, cerca de la tumba. Yo buscaba mi soñar, pero estaba más despierto que nunca. Yo buscaba mi soñar, pero estaba más despierto que nunca. Yo buscaba mi soñar, pero estaba más despierto que nunca. Sin nombres, lleno, tristes, miradas, fijas, contemplando hoy tu vida. Un alrededor, martirios, olvidados, recuerdos, hijos, sonidos, y risas, en verano, en verano. Tan ya sin nombres, lleno, tristes, miradas, fijas, contemplando hoy tu vida. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!